Estamos a punto de despegar, no necesitamos tanta ciencia, para qué gastar el piloto con experiencia, con los novatos es suficiente. No pasa nada, si despega, como son maricas, este piloto tiene como ocho horas de vuelo, o siente, y es abogado. Vamos a ahorrar muchísimos millones, contratando gente inexperta al mando de México. Ya lo soñé, el otro avión lo vamos a vender, pero estoy peligroso, están volando en estas porquerías, no nos queremos bajar, tampoco nos se dan cuenta. Ese avión presidencial se lo hicieron a los iluminatis, a los reptilianos, a todos aquellos que vienen de otro planeta, alienígenas. Me dice que no sabe aterrizar, me la pela, voy a saltar, es la primera vez que salto, pero no se necesita ciencia para saltar en paracaídas, solo es saltar el cordoncito.